El embargo de José María, Gabriel y Galala Señor juez, pase usted más adelante y que entre en dos sesos No le dé a usted ansia, no le dé a usted mía Si venís a ti ayer a afligirla, sos tumba la puerta Pero ya se ha muerto En Valgal, en Valgal lo sabíais, que aquí no hay dinero Lo he gastado en comillas paella y en boticas que no le sirvieron Y eso que me queda, porque no me dio tiempo a vender yo Ya me está sobrando, ya me está geliendo En Valgal es isacho de pico, y esa jocis clavas en el techo Y esa segureja, y ese cacho le entro Herramientas que no quede ni una Ya, pa' qué las quiero Si tuviera que ganar lo paella ¿Cuál isquia me quitaba a mí? Pero ya no quiero verles isacho, ni esa jocis clavas en el techo Ni esa segureja, ni ese cacho le entro Pero a ver, señor juez, cuidiadito si alguno de esos Esos son de tocarle a esa cama, un día ya se ha muerto La capita donde yo la he querido, cuando de ambos estábamos buenos La capita donde yo la he cuidiado La capita donde estuvo su cuerpo Cuatro meses vivo Y una noche muerto Señor juez Que ninguno se ha sado De tocarle esa cama ni un pelo Porque aquí lo jingo Delante de usted mesmo Lleváisoslo todo Todo menos eso Que esas mantas tienen Su holo de su cuerpo Y me huelen Me huelen a ella Cada vez que las huelen